Uno de los vídeos más vistos por la comunidad de Transformers en español, es del usuario Novoide, con un total de más de 300.000 visitas, en ese mismo vídeo se comete un error y, es decir, que no sólo el nombre del amigo de Optimus Prime es desconocido, sino que también, afirmar que fue reconstruido en Irónide. Para empezar, primero, el verdadero nombre del amigo de Optimus no es desconocido y, su nombre es, redoble por favor. Dion El segundo, es afirmar que fue reconstruido como Irónide, siendo que eso no es correcto pero entonces ¿en quién fue reconstruido? Bueno, ese es el tema del vídeo de hoy. Así que siéntate, relájate y disfruta del vídeo. Para empezar, para saber qué le pasó a Dion, primero hay que ver la historia de origen de Optimus Prime, el cual fue detallado en el episodio titulado, Amanecer de Guerra. Muy bien, cuéntamelo todo antes de que me vuelva loco. Bueno, todo comenzó hace 9 millones de años. Fantástico, quiere decir que va a ser una de esas historias kilométricas. En este episodio, los Aerialbots, el equipo de Autobots voladores, están escépticos por la ideología Autobot y se preguntan si los Decepticons son realmente malvados. Quiero saber por qué Optimus Prime cree que ustedes son malos. Caso, les quiere entender una trampa. ¡Ahora! Son guiados hacia una trampa por los Decepticons, quienes los envían al pasado, hasta la edad de oro de Cybertron, 9 millones de años atrás. Allí conocen a Orion Pax, a su novia Ariel y a su mejor amigo, Dion. Nunca los había visto por aquí. Yo soy Orion, Orion Pax. Ah, ese es Dion, mi mejor amigo. ¿Convenciendo a más personas para que desempeñen tu trabajo? ¡Qué gracioso! Y ella es Ariel. Manténganse lejos de ella porque es mi novia. Ellos escuchan sobre los Decepticons y creen que es genial que tengan la capacidad de volar. No estoy de acuerdo. El hecho de que puedan volar no es una razón convincente para que uno quiera conocerlos. Necesitas que te revisen tus circuitos para que comprendas que ellos son grandiosos. Todo está bien, hasta que Megatron llega a los muelles y se presenta. Orion Pax le muestra la instalación, hasta que Megatron descubre que almacenan energón allí. Solo almacenamos energía. Eso es precisamente lo que quería escuchar. ¡Decepticons! ¡Ataquen! ¡Ariel, Dion y Orion Pax son derrotados durante el ataque de los Decepticons! Los Aerial Bots llegan y ven la escena. ¡Orion! ¿Qué te han hecho? ¡Ese maldito Megatron va a tener que pagar por esto aunque sea la última cosa que haga en mi vida! Después de esto, toman al malherido Orion Pax y lo llevan con un joven al Patreon, quien lo reconstruye. Tal vez no lo vayan a reconocer, porque ya no es Orion Pax. Ahora será el líder de nuestros defensores, Optimus Prime. Posteriormente, al Patreon, declara que enviara droides para recuperar a los demás cuerpos. David Wiese, escritor del episodio, declaró que tenía pensado matar tanto a Ariel como a Dion. Sin embargo, sus superiores se dieron cuenta de la similitud entre Ariel y Elite One, por lo cual agregaron una línea para esto. Optimus Prime aparecería frente a Megatron y así comenzando su eterna rivalidad. Ya has causado demasiada destrucción en un solo día. ¡Y esto es solo el principio! Bueno, ahora en quien se convirtió Dion? Mientras su novia Ariel fue reconstruida como Elite One. De hecho, tendría mucho sentido que Dion también fuese reconstruido pero en quien? El candidato más probable, es el personaje que fue introducido en la película de 1986, Ultramagnus. En la misma película, Optimus en su lecho de muerte, le pasaría la matriz de liderazgo a Ultramagnus y lo llamaría como viejo amigo. Años más tarde, se publicarían una serie como parte del club de fans. Dentro de la revista había un cómic para promocionar los juguetes que se vendían durante el evento. Uno de estos juguetes era Dion, un repintado de Hotshot. Según el cómic, Dion sobrevivió al ataque de Megatron y fue reconstruido. Se uniría a la guardia de Elite Autobot que estaba conformada por Coop, Metal Auk, Sentinel Mayor y un Autobot llamado Magnum, quien tenía un sospechoso parecido con Ultramagnus. En el final de la historia, los dos fueron gravemente heridos por Megatron. Al Patrion afirmaría que solo podría salvar a uno de ellos a Optimus Prime. Más tarde, Ultramagnus aparecería como una versión reconstruida de Dion o Magnus. Esto plantearía otra pregunta, la cual es ¿cuál de los dos se convirtió en Ultramagnus? También, a veces la especulación de los fanáticos puede llevar a una gran confusión. Hay quienes piensan que Dion fue reconstruido como Coop, Ironhide o Yas. Sin embargo, Coop peleó al lado de Dion como parte de la guardia de Elite, mientras que Ironhide y Yas estaban presentes en la batalla contra Devastador, con Magnum y Dion. Hay quienes especulan que puede ser también el Autobotufer, siendo que comparten el mismo patrón de colores. Pero es visto trabajando en el arca, durante el cómic. Con tanta especulación, te debes estar preguntando cuál es la respuesta oficial de Asbro, si es que existe. Asbro en un momento tuvo un preguntas y respuestas en línea llamado Pregúntale a Vector Prime. En julio de 2010 se le preguntó cuál fue el destino de Dion. El programa respondería dándole fin a la pregunta. En la serie original, Orion Pax tenía una amistad con Dion, quien subsecuentemente moriría a manos de Megatron. En nuestra mente, Dion murió durante la guerra, y jamás fue reconstruido en otro personaje. Como fue representado en el cómic, es posible que Dion, muriera. Sin embargo, es posible que sus piezas, junto con las de Magnum, hayan sido usadas para darle vida a Ultramagnus. ¿Pero tú dime qué opinas? ¿Acaso Dion fue reconstruido en Ultramagnus? ¿O fue Magnum? ¿O es una combinación de ambos dos? Déjamelo saber en la caja de comentarios. Si te gustó el video dale like y suscríbete para más contenido de Transformers. Este fue Shock Blast Prime y hasta la siguiente. Gracias por ver el video.